estamos en vivo hola buenas tardes soy Ricardo Favaga hoy tengo el gusto de moderar esta mesa de diálogo que se llama o la hemos nombrado Colombia crónica de una resistencia anunciada la cual presenta la página ENA AC y DC para mí es un placer presentarles a colegas y amigos de Colombia los cuales nos darán un contexto nos darán su visión su perspectiva y también cuál será o bueno cuáles son las perspectivas a futuro de un problema que inició casi hace un mes el 28 de abril para ser precisos no en algo que ahorita estamos o reconocemos como el paro nacional no el cual ha tenido un una tasa de violencia por parte del estado una violencia policial no una cantidad de muertes cantidad de desapariciones no sobre todo agresiones a distintos actores en los sectores públicos no y en lo cual todavía no vemos una solución ahora invitamos a nuestros colegas y sobre todo académicos para que nos den su perspectiva y su análisis no a partir no solamente de lo que ellos saben desde su contexto su conocimiento lo que ellos han trabajado sino porque también ellos se encuentran por llamar de alguna forma en el sitio o en el lugar donde están asociando las cosas no aunque claro esto no solamente se ubica en una sola ciudad sino que es en distintos lugares y por supuesto que son distintas las situaciones que nos llevaron o han llevado a colombia al paro nacional entonces me voy a tomar un poco de tiempo en presentar rápidamente a nuestros ponentes primero quiero presentarles a la doctora alena caicedo ella es doctora en antropología y es profesora investigadora de la universidad de los andes muchas gracias alena por acompañarlos también tengo el gusto de presentarles a mauricio cabiedes él es profesor investigador de la pontificia universidad javeriana él es doctor en historia y también es nuestro colega presidente de la asociación colombiana de antropología y también tengo el gusto de presentar al doctor ricardo querguelen quien también es profesor de la universidad de los andes y es doctora en historia entonces estos son los tres contextos es voces la cual espero que nos puedan contar cuál es la situación no los antecedentes no lo que hemos estado viendo y cuáles sería el futuro las soluciones no a corta o mediano plazo entonces este es como gusten comenzar pues di tú bueno entonces bueno nada más voy a hacer un aviso un anuncio rápidamente no este para los que nos están viendo por stream bueno por facebook este pues por favor háganos llegar sus comentarios a través de del chat no nosotros aquí los vamos a ver no nosotros los vamos a compartir por supuesto no y bueno entonces bueno le voy a dar la palabra a elena porque es la que sé que estuvo en algunas de las manifestaciones digo aquí todos somos amigos no y compartimos información en distintas redes sociales y sabemos que han estado ahí manifestándose en distintos lados alena por favor cuál es tu perspectiva cuál es tu opinión vale ricardo pues muchas gracias por la invitación buenas noches a todos a todas gracias a ti ya ya blanca también por la invitación de la ena y bueno este espacio como para conversar un poquito sobre lo que está sucediendo en colombia preparándolo estaba pensando como de qué forma podíamos como establecer algunas como algunos puntos mínimos para que la gente en otros países pudiera como entender un poco el contexto en el que se da este este paro nacional que estamos viendo y que ha sido digamos una noticia que ha trascendido en las últimas semanas y para lo mismo pues que yo yo quería fundamentalmente centrarme en cinco puntos que me parece como como algunas claves si se quiere para para conversar sobre sobre este contexto en no no seguramente no los podré desarrollar todas en su integridad pero la conversa también un poco con con mis colegas que están aquí nos dará pues también como espacio entonces lo primero que yo quería decir es bueno nos estamos enfrentando aquí en colombia una situación que realmente resulta inédita en términos históricos creo que es la única la única vez que ha pasado algo así no una manifestación de largo aliento una manifestación que lleva ya casi un mes pero que no necesariamente a pesar de que es inédita no necesariamente es excepcional no una entonces yo quisiera empezar por ahí creo que este este paro nacional que hemos visto en los últimos días una movilización masiva a nivel urbano pero también en otras regiones del país en lo rural también es una uno podría pensar que más bien plantearlo así hace parte de todo un ciclo de movilizaciones que viene de unos años para acá diciendo es una manifestación espontánea sino que hace parte de todo un ciclo de protesta que se inició yo creo fundamentalmente con el proceso de paz y sobre todo con la pérdida del plebiscito por la paz en el 2016 no en ese momento un poco las fuerzas si se quiere políticas en el país que se estaban disputando justamente el asunto detrás del acuerdo de paz entre las farc y el estado colombiano con la pérdida del plebiscito se abre digamos un espacio donde la calle se convierte digamos en el lugar para mí para para la manifestación de él digamos de la de la puedo ponerlo así un poco de la frustración del proceso de paz no y la calle a partir de ahí pues se ha convertido no solamente en ese lugar sino un lugar donde donde se han acumulado una serie de demandas y de se me fue la palabra en este momento sigla las demandas y como y todas las aquellas cosas digamos con las que el pueblo colombiano no se ha sentido bien en los últimos tiempos empezando porque las veces movilizaciones que comenzaron en el 2016 reclamaban justamente el hecho de tener de poder cambiar no el esquema histórico de la guerra por un esquema nuevo que tuviera que ver con dejar el conflicto armado digamos que se había tomado un poco el espacio público e intentar generar otro tipo de formas de convivencia a nivel nacional ahora después de eso nos encontramos también el 2009 con otros con otras movilizaciones pero a la par con las movilizaciones que se estaban dando en chile y en otros países pues colombia también se activa y el 2019 va a ser el primer escenario como muy importante de movilizaciones donde todos estos demandas sociales pues van a manifestarse donde va a haber una amplísima exigencia digamos frente a derechos humanos sobre todo porque si ustedes se dan cuenta del 2016 hasta hoy en día en colombia han asesinado 904 líderes sociales más o menos como la el dato que presenta la jefe y más o menos casi 300 excombatientes han sido asesinados entonces digamos a esto se suma a una serie a una serie como de problemáticas de orden social que se manifiestan evidentemente en los primeros paros del 2019 y que se van intensificar por una parte con la violencia de la policía pero también digamos con todas las implicaciones que tiene la pandemia en términos de profundización de desigualdades de empobrecimiento radical de buena parte de la población y bueno todas las implicaciones en términos sociales sanitarios políticos también en buena medida por el manejo que le dio el gobierno de iván duque hasta a la crisis sanitaria y a la pandemia sumados no a todos los mal en mal a todas estas demandas digamos que estaba exigiendo la gente en la calle y que pues evidentemente hizo que el 2020 el año pasado se convirtiera en algo así como una pequeña o la presión que explota no fácilmente con este paro nacional que comenzó el 28 de abril entonces ese primer punto me parece fundamental es decir esto no es algo que haya salido de repente el 28 sino que hace parte de toda una movilización que tiene que ver con la defensa de la paz que tiene que ver con un sinnúmero de factores no que han realmente hecho que la población se sienta asfixiada que haya un empobrecimiento realmente muy importante que haya mucha gente sufriendo hambre y que yo creo que esa es una de las principales razones por las cuales hoy en día en las calles están llenas de gente y hay digamos y las barricadas digamos están organizando sobre todo en los sectores populares justamente por esa razón la segunda cosa que quería mencionar tiene que ver evidentemente también con él la respuesta del establecimiento frente a esta frente a esta protesta y la respuesta digamos que ha sido básicamente de represión de las protestas por parte de la policía incluso el ejército porque él pues el gobierno nacional llamó desde el primero de mayo a una a lo que ellos llaman asistencia militar que básicamente es militarización de ciudades como cali donde el conflicto fue pues muy importante desde el primer momento y donde se han dado una serie de violaciones a los derechos humanos que creo que es lo que ha trascendido en medios de una manera importantísima demostrando un poco como esta actitud de represión de las protestas pues van también generando y cerrando las posibilidades de una de que haya digamos algún tipo de manejo democrático de lo que implica la protesta social sabido cantidades de casos de agresiones de abusos 43 muertos ayer estaban reportando 190 personas desaparecidas casos de violencia sexual agresiones gente que han sido que ha perdido los ojos detenciones arbitrarias en fin una serie como de datos muy preocupantes en términos de derechos humanos que realmente pienso yo se hacen mucho más visibles en la medida en que ha sido sobre todo las redes sociales y ha sido sobre todo la gente en la calle la que ha reportado este tipo de casos y no tanto los medios de comunicación tradicionales que está que han estado básicamente más al margen no que no hay digamos puesto sobre la mesa este tipo de violaciones a los derechos humanos y que también digamos van mostrando un poco la manera como se va polarizando la sociedad en la mitad del pano nacional creo que hay ahí bueno pero eso lo podemos profundizar y seguramente lo tocarán también en este diagnóstico mis colegas sobre lo que implica digamos ese es el lugar de la policía que además viene siendo un común denominador no solamente el caso colombiano con las protestas actuales sino que ha sido digamos un común denominador a nivel mundial no lo hemos visto todos los inconvenientes que ha habido con las fuerzas con la fuerza pública con la policía en casos como eeuu como chile y en general digamos en varios países que también digamos es un tema que me parece a mí que es importante revisar y voy cerrando también un poco para no tomar mucho tiempo demuestra también que hay una digamos una lógica generacional también en el fondo de esta de estas manifestaciones que están sucediendo en colombia que tienen que ver por una parte con la sensación generalizada de la gente de estar cada vez más excluida de las decisiones que toma el gobierno tiene que ver obviamente con la paz tiene que ver con el manejo de la pandemia tiene que ver con el manejo también que se ha dado sobre todo de los entes de control el gobierno colombiano cerró la posibilidad de que hubiera una repartición democrática si se quieren en esos cargos como la fiscalía como la procuraduría como la defensoría del pueblo y básicamente el partido de gobierno no se apropió de esos espacios cerrando de una manera como bastante evidente para la población las posibilidades de que hubiera algún tipo de control sobre las decisiones que estaba tomando el gobierno de duque en plena crisis como por ejemplo las ayudas que se le dieron a grandes empresas o las decisiones por ejemplo de subir una reforma tributaria como la que desencadenó estas manifestaciones el 28 de abril quiénes son las personas que están detrás un poco de este paro creo que ahí hay una muy interesante pregunta que podríamos hablar mucho más a fondo creo que esto es una cuestión en como como dije hace un momento en términos que se manifiesta mucho en términos generacionales que tiene que ver con una juventud que está reclamando un espacio y una voz que no ha tenido posibilidad de de tener representación son es gente joven pero es gente de muchos de otras generaciones también y están esto que llaman los niños no los ni estudian y trabaja gente joven que no es porque no son estudiantes necesariamente o que no son trabajo tampoco trabajadores pero que están allí digamos esta gran este gran ejército digamos de reserva si uno lo pudiera poner en esos términos de gente que está esperando tener oportunidades han sido ellos los que han conformado lo que se ha denominado la primera línea y también son ellos los que están movilizando un poco las cosas a nivel urbano pero no son los únicos y es mi último punto y es que esto realmente se ha configurado como un paro de paros es un gran paro donde donde hay una cantidad de reclamos y de exigencias de diferentes órdenes de diferentes niveles pero que por primera vez convergido y quedar se han sincronizado como nunca en la historia colombiana que podemos decir hoy que realmente es un paro nacional es un paro que se manifiesta en las regiones que se manifiestan las ciudades que se manifiesta en el campo que tiene un sinnúmero de pliegos de petición que tienen justamente que ver con esa diversidad que implica colombia pero que evidentemente se está articulando alrededor de una idea a mi modo de ver la más interesante a todas y es un reconocimiento si se quiere de una transformación dentro del sentido común que está manifestándose de una manera clara como anti autoritaria no y en ese sentido hay una muy interesante digamos lectura que han dado muchos de las personas digamos que están justamente en esos puntos de movilización que tienen que ver con cómo se ha relacionado esta versión autoritaria que gobernó a colombia durante los últimos 30 años encarnada en el presidente en el expresidente uribe y que de alguna forma vemos hoy sobre se erosiona y está siendo reclamada y está siendo como impugnada justamente por por la gente en la calle ahí hay digamos un cambio para mí a mi modo de ver el más interesante de todos y pienso yo creo que es una de las cosas más interesantes si se quiere para poder entablar una conversación y entender también cuáles son como las posibilidades de este paro a futuro yo lo dejo por ahí muchas gracias alena yo aquí estoy tomando las notas Ricardo Mauricio ¿qué quiere continuar? pues si quieres si quieres voy continuando continuo y y comienzo no solo dándole las gracias sino con la idea con la idea final de de Alena en su intervención y es pensar que este ha sido un estallido social que no comienza este año que comienza desde mucho antes como yo le estaba señalando hubo un parón debido a la pandemia pero pero las decisiones del gobierno terminan potenciando estas movilizaciones sociales en Colombia que tiene matices regionales tiene matices locales que además son el resultado de procesos de larga duración de desigualdades irresueltas de distintos tipos de exclusiones un aumento de la sensación de injusticia dentro de muchos grupos sociales en Colombia en particular lo que estaba mencionando Alena y a esto se une una escasa de gestión una escasa capacidad de gestión del estado en todos los niveles estamos hablando generalmente del gobierno nacional y hemos dejado un poco de lado también la labor y la gestión que cumplen los gobiernos regionales y locales en la resolución de todas estas inequidades exclusiones y problemas históricos en Colombia que además se juntó con un nuevo fenómeno como fue la pandemia y ese crecimiento de la exclusión debido precisamente a las condiciones económicas decía que quería comenzar por lo último que había mencionado Alena porque uno de los tal vez de los elementos más interés que me han parecido a mí más interesantes de lo que he escuchado en la calle es precisamente que hay una multiplicidad de narrativas en este momento y diversos marcos interpretativos que buscan romper con lo que estaba señalando de esa tradición autoritaria en los últimos 30 40 años en Colombia de la manera como se describe el funcionamiento de la sociedad y de esas posturas políticas que nos han llevado digamos que nos han llevado a evitar algunas discusiones a evitar hablar sobre determinados problemas incluyendo la desigualdad y la exclusión por considerarse que eso iba en contra de ese futuro que le esperaba el país y se lograba derrotar si se lograba derrotar a las FARC y ese digamos esa sensación de injusticia que se genera tras el tras el plebiscito y la sensación de injusticia ha quedó creciendo a través del tiempo yo estaba analizando bueno no analizando pero sí charlando con algunas personas sobre sobre estas movilizaciones y veíamos que era muy difícil prever que iba a ocurrir algo de esta magnitud yo creo que nadie lo pudo haber previsto pero yo creo que si hay un conjunto de factores que hemos ido mencionando que facilitaron su desencadenamiento incluyendo el más reciente que tiene que ver con la pandemia y he observado además una crítica muy potente a la estructura social económica y política de colombia en consonancia con lo que ha ocurrido en otras en otras sociedades de américa latina y había mencionado el caso chileno y lo que lo que ha pasado también en otras digamos en otros tipos de movilización social en el en la región en un momento además en el cual el estado no está respondiendo y ese sistema político y económico no está respondiendo a las necesidades mínimas de un porcentaje creciente de colombianos en los últimos 30 años también habíamos visto transformaciones importantes en colombia que afectaron positivamente en particular a los habitantes urbanos pero esos avances fueron desiguales llegaron de manera además desigual a distintas zonas de colombia y es algo que puede ayudar a explicar lo que está ocurriendo en cali en estos días y están ocurriendo en un momento en el cual esas condiciones de exclusión se exacerbaron precisamente por la pandemia y algo muy importante es esa crisis de legitimidad del gobierno nacional un gobierno que además al comenzar está está digamos exclusión este movimiento social sin precedentes tomó la decisión de enfrentar las organizaciones con desde una vía militar como un despliegue desproporcionado de la fuerza pública y comenzar a buscar culpables organizadores externos financiadores no hasta lo que terminó ocurriendo esta semana con la precisamente con la con la portada de la revista semana en donde termina como un gran culpable que parecería ser el más formal que está detrás de todo lo que está ocurriendo en el país yo también quiero señalar eso de ese caso protagonismo los medios de comunicación tradicionales y de también esta explosión de diferentes formas de analizarla analizarla digamos lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo en el país y de presentar estas nuevas narrativas y él algo que en este momento me preocupa de lo que está ocurriendo es que hay una digamos que tal vez por el hecho de que hay tantas narrativas de lo que está ocurriendo tantos problemas que están aflorando diferentes formas en las cuales diferentes grupos que se están movilizando diferentes actores que están intentando poner sus agendas a discusión del país porque eso es básicamente lo que están haciendo generar un proceso de discusión a nivel nacional para que podamos buscar soluciones a los problemas y proponer una agenda proponer una agenda hacia el futuro pero algo que me está preocupando en este momento es esa visión a que se está presentando precisamente muchos de esos medios tradicionales y muchas de las redes sociales también de que dado que no hay una causa única que sea visible un problema que pueda resumir lo que está pasando en el país simplemente se está generando esta digamos este ruido de que por ese motivo precisamente no hay ninguna causa de fondo que esté generando la propuesta y que son simplemente un grupo de jóvenes que están saliendo a la calle que están haciendo una serie de bloqueos y que simplemente están entorpeciendo con la marcha están entorpeciendo con la marcha del país entonces ahí lo voy a dejar porque me gustaría también escuchar las opiniones de ustedes sobre eso y también de pensar en mecanismos en cómo nosotros podemos contribuir a digamos cambiar esa percepción de la manera como se está analizando esta movilización social muchas gracias este ricardo me dejaste pensando en algo en la búsqueda de culpables pero bueno mauricio que no estuvo riquiardo un primer primer chacé bueno yo preparé una presentación para ayudar a que ustedes en digamos a ilustrar algunas de las cosas que quiero decir para que sea más fácil entender algunas de las cosas que quiero decir entonces ustedes me dicen si están viendo la presentación todavía no blanca que tiene que dar permiso y entonces mientras ella me da permiso voy a anunciarles que como esto es tan enredado yo preparé un texto y me demoro exactamente 17 minutos leyendo ese texto tengo autorización para leerlo sí claro mientras me dan permiso para la presentación voy a empezar mi propósito es plantear tres preguntas para abrir el debate en torno a ellas esas preguntas son 1 cuál es el lugar de la violencia en la situación actual de colombia 2 qué relación existe entre la crisis política y económica actual y el proceso de paz que emprendió el anterior gobierno y que el actual ha intentado frenar y 3 que podemos aprender de las movilizaciones del año 2019 para seducir a la opinión pública que suele estar al lado del gobierno y traerla para apoyar a las demandas populares que inspiran el paro en otras palabras como seducir a los juridistas entonces inicie tres algunos elementos importantes para saber sobre el paro número uno inició se acerca del primero de mayo y su propósito era poner oponerse a la reforma tributaria del gobierno actual número 2 la intensidad de los primeros siete días de paro logró doblegar al gobierno para retirar la reforma muy pronto número 3 el paro se mantuvo argumentando que existían más necesidades urgentes mientras la fuerza pública aumentó los ataques y siguieron y surgieron numerosas denuncias de brutalidad policial violaciones a los derechos humanos de los manifestantes y actos de violencia sexual de la policía hacia los manifestantes número 4 bueno y han existido también acciones de violencia contra la policía aunque en muy menor medida comparada con la acción policial contra los manifestantes número 4 los partidos y las élites políticas y económicas tradicionales han presionado al gobierno a negociar pero por algunas semanas el gobierno se resistió número 5 aunque existe un optimismo general entre los movimientos sociales y mucha simpatía entre las clases medias urbanas también existe mucho miedo por la violencia número 6 que demanda el paro entre otras cosas algunos de los puntos más importantes son rechazo a la reforma tributaria y la reforma al sistema de salud que ya fueron retiradas cumplimiento de los acuerdos de paz garantías al ejercicio de los derechos humanos rechazo a la militarización para acallar la propia la protesta pacífica rechazo a proyectos de extracción de gas por el método de fracking y rechazo a la fumigación aérea con glifosato para reducir los cultivos de coca ahora qué consecuencias tiene la violencia en el marco del paro mientras los medios de comunicación han resaltado el carácter pacífico de las protestas también han insistido en que la protesta está contaminada por algunos alborotadores que atacan a la policía y vandalizan la propiedad privada y pública el comité que representa el paro en las mesas de negociación con el gobierno enfatiza en que la protesta ha sido y debería seguir siendo pacífica los senadores más conservadores y el gobierno mismo insisten en que predomina el vandalismo organizaciones estudiantiles sindicales indígenas y sociales en general han denunciado la acción brutal de la policía además de esa acción brutal civiles armados han asesinado a manifestantes evidentemente pacifistas como en el caso de lucas villa en la ciudad de pereira algunos sectores sugieren que el supuesto vandalismo es resultado de la desesperación causada por la pobreza otros más sugieren que la respuesta de los manifestantes es producto del miedo o la rabia desencadenada por la brutalidad policial y militar otros más afirman que las marchas están infiltradas por guerrilleros disidentes otros especulan que el vandalismo es financiado por mafias del narcotráfico otros tantos suponen que es la misma policía que infiltra o financia infiltrados en las manifestaciones y provoca el vandalismo para justificar el ataque a la manifestación la violencia ha suscitado un debate sobre la legitimidad del paro unos sectores atribuyen la violencia a los manifestantes en forma de vandalismo y afirman que ese vandalismo justificaría el uso de la fuerza policial y militar otros sectores afirman que la violencia ha sido y suele ser desencadenada por la brutalidad policial y el uso del ejército para callar la protesta un argumento informe importante a favor de estos últimos es que la proporción de la fuerza usada por la policía colombiana es mucho mayor pues ellos están provistos de armas y muchas veces han usado armas no autorizadas por la ley en cambio los manifestantes carecen de armas y si las tuvieran su acceso a ellos sería precario además los números muestran la evidente ventaja de la policía sobre los manifestantes mientras indepaz y otras organizaciones de derechos humanos denuncian alrededor de 59 manifestantes muertos la policía ha reportado dos quiero aclarar aquí de manera enfática que cualquier muerte es una pérdida invaluable y una tragedia pero habría que admitir que esas cifras si sugieren que hay un bando mejor posicionado un argumento más es que la protesta pacífica es legítima sólo mientras no viole los derechos de otros por ejemplo que quienes quieren protestar lo hagan pero quienes quieren ir a trabajar puedan ir a trabajar el argumento apunta principalmente a rechazar los bloqueos de vías y del transporte público ese argumento es muy importante porque la economía colombiana tiene uno de los más altos desempleos de américa latina les voy a mostrar en las gráficas que saqué esta es una gráfica del american society del consilos de américas es un conjunto de bancos gringos que financian un think tank como dicen allá para hacer estadísticas no son estadísticas de la organización internacional del trabajo ahí se ve o de naciones unidas ni de organizaciones de derechos humanos lo que ven ahí es como colombia es uno de los países de américa latina con mayor nivel de desempleo después de costa rica habría que añadir a esa gráfica también a venezuela y estos son los datos de la organización internacional del trabajo fíjense que la diferencia entre argentina chile y brasil en términos de desempleo pone a colombia en el mayor nivel de desempleo de toda américa latina 34 entonces si ese argumento es aceptado por la opinión pública el argumento de que las protestas impiden los derechos de otros eso supone un desafío para las protestas no habría ninguna presión de los desempleados sobre el gobierno o de los trabajadores sobre sus empleadores o de los votantes sobre sus representantes si la protesta no tuviera alguna consecuencia para empresarios gobernantes o partidos políticos en otras palabras si los ciudadanos quieren mostrar a la clase política que puede influir en la economía tendrían que mostrar que las ganancias de los ricos caen cuando los trabajadores están en paro tendrían que demostrar también a los partidos políticos que se quedarían sin votos si no responden a los demandas de la sociedad si fuese así no habría ninguna necesidad de bloquear el transporte de alimentos o el transporte público eso parece muy razonable pero no lo es si volvemos al dato que ya presentamos que en colombia no hay empleados sino trabajadores informales la mayoría de los colombianos no tienen un salario asegurado ni un empleo asegurado sino que salen a ganarse un pago diario pero no hay garantías de que al día siguiente tendrán ingresos o que al día siguiente sus hijos tendrán que comer y esto no es sólo válido para vendedores de dulces taxistas camioneros o empleadas domésticas lo es también para profesionales con ingresos altos y formación universitaria que no tienen empleos estables aunque estén acostumbrados a tener honorarios altos por ejemplo instructores deportivos profesores de idiomas profesores escolares y universitarios que cobran por horas de clase abogados que no tienen un contrato permanente sino que cobran por asesorías específicas o consultas incluso es válido para profesionales del área de la salud que hacen una muy grande inversión en su formación universitaria y en algunos casos cobran por cada consulta o por cada hora de terapia el caso más evidente es el de los odontólogos cuyo nivel de ingreso solía ser muy alto y se desplomó por un precipicio con la pandemia cuando hablamos de economía informal en resumen y alto desempleo en colombia no solamente estamos hablando de vendedores de dulces en las calles sino también de personas en estratos socioeconómicos con ingresos altos pero inestables en esos sectores tanto de clase media como de clase baja resuena con mucha fuerza el argumento que sostiene que el paro viola los derechos de otros ciudadanos al detener el transporte público o al encerrar las vías intermunicipales la urgencia de llevar dinero a casa para pagar las necesidades diarias de alimentos servicios públicos o vivienda de sus familias resulta mayor que la defensa de sus derechos sociales y económicos en el largo plazo eso lleva a muchas personas a no participar del paro aún si están de acuerdo en que nuestro sistema de salud es ineficiente que nuestro sistema educativo es demasiado costoso que el sistema de pensiones es inexistente o que colombia debería tener mejores vías o servicios públicos como entonces afectar la economía sin acudir a la violencia ahí es donde la violencia juega un papel la brutalidad policial la presencia del ejército o los asesinatos desde camionetas privadas ponen a unos ciudadanos en contra de otros quienes tienen la urgencia de no perder el estatus económico que han ganado o quienes tienen la urgencia de llevar un plato de comida modesto a sus mesas ven en esa posible ven esa posibilidad amenazada por quienes salen a las calles y aún sin bloquear nada las ocupan masivamente al punto de dificultar la circulación vehicular la urgencia y desesperación de todos esos ciudadanos los ponen unos contra otros la reacción de los habitantes de los barrios de la clase media y alta en cali contra la minga indígena es una evidencia de la forma en que la economía colombiana estimula la confrontación entre sus propios ciudadanos la minga ha sido un proceso histórico de varias décadas de protesta pacífica desarmada de diálogo y de negociación a largo plazo pero el miedo hizo que los habitantes de los barrios de clase media y alta en cali percibieran a la minga como una amenaza la brutalidad policial desencadenan la desesperación de unos y otros en esas condiciones parece todavía más difícil afectar la economía sin violencia contenerse de responder a una provocación como el asesinato con una ráfaga de tiros a quemarropa otro tanto ocurriría con la violencia sexual el miedo y la rabia es inevitable sólo de pensar en el asunto y ni hablar de presenciar no responder en esas condiciones parecería un acto de cobardía o un mecanismo de mesianismo ciego de quienes mueren a balazos por la promesa de un paraíso sin garantías para las futuras generaciones poner la otra mejilla en esas condiciones parecería ser una forma de satisfacer la crueldad de los asesinos y dejarles salirse con la suya además el que la protesta no sea violenta no es una garantía de que no habrá más asesinatos o violaciones a los derechos humanos el ejemplo de lucas villa y otros manifestantes que sufrieron desde el asesinato hasta la violencia sexual sería una evidencia de eso entonces si es así porque deberíamos defender la protesta no violenta esa pregunta nos obliga a hacernos una pregunta más antes de hacerla recordemos que como ha ocurrido la violencia policial y militar no detuvo las protestas recordemos que las condiciones económicas oponen a los ciudadanos y que la violencia incrementa esa división añadamos que la violencia incrementa la renuencia del gobierno a negociar porque nadie querría negociar si su vida corre el mismo peligro que por protestar incluyamos la desesperación provocada sobre quienes desean ser escuchados cuando sus solicitudes son calladas por medio de la violencia añadamos un argumento más acaso no es legítimo que un individuo se defienda a como dé lugar si su vida es amenazada cuando sale a las calles a ejercer sus derechos civiles y protestar pacíficamente y acaso no es igualmente legítimo que un pequeño empresario o ciudadano común defienda la propiedad de la que depende su familia o el techo en el que duermen sus hijos y su hogar se ve amenazado por la violencia acaso no es doloroso ver a una madre llorar por la muerte de una menor de edad violada y no es doloroso también ver a una mujer policía llorar al decir que tenía por su vida y pensaba en sus hijos cuando la estación en la que trabajaba era asaltado entonces es fácil responder sí porque es justo que defienda mi vida y la de mis seres queridos si intentan quitarme la por la fuerza y me olvidó pasarla ahora ya voy a eso y entonces pero entonces hay que hacerse una pregunta más acaso la pura justicia de mis acciones políticas es garantía del triunfo no hay nada que garantice que mis demandas políticas serán aceptadas sólo porque lo que estoy pidiendo o haciendo sea justo sacrificar mi vida por no querer responder con violencia ante las amenazas de la policía no garantiza que mi familia tendrá derecho a la salud la educación o el trabajo responder con violencia a una agresión violenta no garantiza que sobreviviré o que mis demandas políticas serán escuchadas por el gobierno o que llegue al poder un nuevo gobierno más justo para que generar malestar económico o consecuencias económicas otras tocar el el tráfico o negar votos a los gobernantes si la justicia de mis intenciones bastará para doblegar a quienes me niegan el derecho a la salud del trabajo la vida o la educación no bastaría entonces llevar a una llevar una pancarta ante la sede del poder y decir denme lo que es justo pero la realidad no es así los gobernantes exigen votos impuestos y lealtad a cambio del derecho a la salud la educación o el trabajo y las grandes empresas y los dueños de esas grandes empresas nacionales o extranjeros no darán dinero para que eso o esas políticas y políticos hagan campaña si esas y esos políticos no protegen su dinero por eso la lealtad de los gobernantes oscila entre las demandas populares y las demandas de las grandes corporaciones nacionales o mundiales la protesta no sólo tiene que ser justo también tiene que ser inteligente y efectiva cierto que hacer una protesta pacífica no hay garantía de que no habrá violencia pero también es cierto que salir a una protesta violenta tampoco es garantía de que nadie morirá pero la protesta pacífica puede lugar lograr algo que la violencia no puede como vimos la economía colombiana tiene como primera consecuencia poner a unos ciudadanos colombianos contra otros la violencia tiene como consecuencia abusar ese antagonismo traducido muy pronto en odio pero la única diferencia entre unos y otros es que por momentos unos de ellos tienen un poco más de dinero en los bolsillos pero no mucho la promesa pacífica en cambio reduce la protesta pacífica perdón en cambio reduce esas diferencias las protestas de este año pueden ser vistas como sui generis pero como decía lena no lo son ya habían iniciado en noviembre de 2019 si comparamos las demandas de las movilizaciones de 2019 en colombia con las de hoy encontraremos que las diferencias son limitadas algunos de ustedes dirán pero acaso la pandemia actual no ha atacado la economía mundial le ha incrementado la pobreza exponencialmente y ahí cabe responder fíjense en estas gráficas que estoy poniéndoles cabe responder si es así entonces porque el dane afirma que la pobre el departamento nacional de estadística afirma que la pobreza en colombia viene creciendo desde antes de 2007 fíjense en las gráficas observen sobre todo la esta línea la línea azul azul marino o verde azul marino que es la del total nacional fíjense cómo empieza a incrementar la y la línea verde que es la de ciudades y área metropolitana que en pie donde se empieza a incrementar la pobreza a partir de 2017 y fíjense en esta que muestra también ese proceso de incremento en el total nacional de 2017 en adelante empieza a crecer y fíjense en esta que es la que va que muestra en las últimas estadísticas de 2019 a 20 también muestra una estabilidad entre 17 18 10 y subiendo hacia el 19 con un pico en el 2020 y esta es la pobreza que llama el dane multidimensional que también como ven aquí muestra la gráfica muestra que va subiendo desde el 2016 en adelante y está esto es lo más interesante es la de américa latina toda américa latina muestra una tendencia al aumento de la pobreza de 2016 en adelante incluso desde antes desde el 2013 3 a podríamos podemos aceptar que la pandemia ha incrementado el ritmo de crecimiento de la pobreza pero hay que añadir acaso las manifestaciones no demuestran que los ciudadanos temen menos a la pandemia que a la pobreza pero las movilizaciones de 2019 en colombia como las de hoy en especial en la primera semana tienen una característica importante han convocado a sectores sociales de clase media que antes rehuían las protestas sociales porque el gobierno los había convencido durante décadas de que protestar era una vulgaridad reservada a las guerrilleros y los comunistas tras los acuerdos de paz los ciudadanos y ciudadanas colombianos de clase media han aceptado salir a las calles porque ya no es tan convincente afirmar que quienes protestan son sólo guerrilleros o vándalos claro está que quienes defienden el uso de la fuerza como único mecanismo ante la protesta pacífica también han aprendido durante décadas que la violencia es un buen instrumento para dividir a ciudadanas y ciudadanos que exigen sus derechos aún así las manifestaciones han acudido a la creatividad los manifestantes han jugado partidos de fútbol con la policía han organizado primeras líneas de madres con escudos de cartón han compuesto canciones han caceroleado sostener esas iniciativas de creatividad parece difícil cuando la violencia aparece en la movilización pero algunos datos pueden sugerir que esos esfuerzos son efectivos por ejemplo cabe señalar la importante diferencia de lo sucedido en el caso de cali y bogotá mientras la alcaldía de cali aceptó la presencia del ejército en las calles la alcaldía de bogotá no la implementó como consecuencia la violencia en cali escaló mucho más un dato importante más son las declaraciones del exalcalde de cali que ni es vándalo ni o no parece ser vándalo ni parece ser comunista maurice ermita es un típico representante de las clases altas colombianas dueño y presidente de una gran industria siderúrgica accionista de grandes empresas azucareras y exalcalde de una gran ciudad pero ese mismo empresario ricayón posiblemente tacaño ha dicho en público que la vieja estabilidad de las clases altas está en clenque no sólo por el paro sino por el crecimiento de la pobreza sectores que hasta hace poco rechazaban la protesta social porque creían que la pobreza colombiana aunque extendida no los tocaría se sienten ahora vulnerables ante la expansión de la pobreza insisto que esa expansión es anterior a la pandemia veamos un último ejemplo el colmo de este paro es que el pasado 24 de mayo la revista semana que ricardo mencionó uno de los medios de comunicación al servicio de las clases altas y el gobierno colombiano divulgó la noticia de una amenaza de paro que crece en el cuerpo de la policía colombiana la revista semana afirma que circula un documento en las redes sociales escrito por oficiales de la policía en desacuerdo con la forma en que el gobierno los expone y los obliga a actuar en las protestas a pesar de que los altos mandos a pesar de que los altos mandos de la policía negaron la existencia de tal paro de la policía la revista semana confirmó que en efecto existen procesos de exigencia de derechos laborales al interior de la policía nacional colombiana un último dato para el debate y es que de acuerdo con el danes los paros nacionales en colombia en el año 2017 y 18 costaron por semana el 2 por ciento del pib incluyendo pérdidas de empresas privadas daños en bienes públicos y costos a las empresas en cambio en abril de 2020 la facultad de economía de la universidad de los andes calculó que una cuarentena total de vida a la pandemia costaría por mes el 10 por ciento del pib o el 2.100 o el 2.5 del pib mensual semanal perdón entonces eso para terminar me deja con una pregunta es posible un paro sin más que únicamente la decisión de todos los colombianos de quedarse en casa ya muchas gracias perdón que leyera así de esa manera tan atropellada pero tenía muchas cosas que decir y me pareció mejor hacerlo así leyendo para que no se molestan está súper mauricio muchas gracias muchos muchos puntos de los de nuestros tres colegas a mí me gustaría ir ahora sí que un poco de atrás para adelante no 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 incluso no quiero caer en una especie de cliché que la pandemia es la caja de pandora que abre todos los problemas para para colombia pero obviamente es un elemento circunstancial yo yo sé que los apoyos que se ha llevado a cabo en américa latina durante la pandemia han sido muy pocos muy precarios sobre todo para que la población se pueda mantener digamos vamos en casi un año o un mes que se declaró la pandemia no es muy difícil poder mantener una situación donde podemos estar digamos aislados en nuestra propia casa sin tener que tener que buscar el sustento a algún trabajo así que lo menciona una visión pero algo también que me llama mucho la atención sobre todo ya cuando todo explota en el paro nacional es justamente lo que está mencionando que dices bueno en américa latina y esto es un contexto general que habíamos visto ya este en nicaragua bueno en centroamérica lo vimos en chile no los hemos visto en otro lugar que no simplemente los medios tradicionales de divulgación y los gobiernos siguen viendo la protesta como si fuera uno de los elementos no del pasado dices bueno sabes que eso es eso es de la gente no la vulgarización de la protesta así deseando no cuando ahorita estamos viendo o encontrando muchísimas nuevas manifestaciones no de la policía lo mencionó es una sede de creatividad obviamente también siguen los bloques duros no de pararse en frente de la policía del ejército no ahora obviamente también existe una cuestión de la tecnología pero sobre todo desde que los últimos años hemos tenido una serie de herramientas teórico metodológicas también para poder a generar un análisis por ejemplo que es la construcción del cuerpo durante una manifestación o sea no es lo mismo estar en mi casa no ahorita nosotros estamos en casa porque estamos acá no pero cuando es el momento de la acción nos dices bueno pues sí soy y eso lo vimos sobre todas las manifestaciones de las mujeres acá en Ciudad de México o sea no es una manifestación nada más porque porque quisieron salir sino que en realidad es una manifestación por la búsqueda de una serie de derechos y una serie de demandas muy justas y además por una serie de feminicidios entonces estamos hablando que las protestas están generando una como llamarle corporealización de los individuos de las individuas a lo largo de todo esto claro que en cada contexto nacional regional locales están generando este demandas de completamente distintas pero todo tiene un objetivo general creo que Mauricio yo tenía en mente algunas pero las demandas corren por todos lados entonces no sé alguien que quiera comentar digo todos vienen de distintos contextos yo lo sé entonces por ejemplo alena que también tiene una experiencia en la antropología visual por ejemplo en la forma en que se puede llevar a cabo toda esta manifestación registro incluso estoy recordando que nuestro colega José Ragaz en Chile creó todo un archivo de las manifestaciones no sé dónde está pero escribió hace poco de él y yo sé que Ricardo por ejemplo también tiene un contexto de la de la forma en que el estado colombiano se ha manejado en términos de finanzas entonces no sé hay muchos temas que podemos tocar desde el aspecto personal el aspecto económico el aspecto político incluso el hemisférico como digo aquí ya es mi última nota ya les doy la palabra es que ahorita estaba recordando mucho de que hace quizá un año y medio dos años estábamos pensando en un giro a la derecha de los gobiernos de américa latina no lo estamos viendo sobre todo con con brasil pero ahora centroamérica empezó chile ahora colombia estamos viendo una serie de manifestaciones donde muchos grupos que no veíamos en las calles se están sumando a una serie de protestas justas en la búsqueda de una respuesta que no sé si el estado la pueda y no me refiero nada más al estado colombiano me refiero al estado mexicano al estado chileno no cada país ha logrado sus conquistas de forma distinta pero ya me cae y les doy la palabra quien quiere comenzar hay muchas con muchas cosas para comentar y sobre todo acá desde méxico pues nos interesa saber y conocer porque es un contexto que no tenemos todos los días no es que me parece muy interesante esto que plantea mauricio sobre el lugar de la violencia creo yo que es es un muy buen espacio de reflexión uno podría agarrarlo por muchas partes me parece especialmente interesante como el link que haces para pensar es los tránsitos en la economía no bueno buenas perspectivas económicas porque uno si pensaría o bueno luego lo han planteado así es decir en el caso colombiano lo que uno ve en las manifestaciones sobre todo desde el 2016 para acá es que por primera vez hay una hay un reclamo frente a la política económica que ya no tiene el mismo tipo de respuesta por parte del gobierno y yo creo que eso eso también tiene que ver con una con la manera como se ha deslegitimado particularmente este gobierno de duque en el sentido que ya en la narrativa habitual que había empezado desde el 2004 durante el gobierno uribe la narrativa habitual cada vez que había una manifestación en colombia tenía que ver mauricio lo decía bastante bien con que esto es una cuestión infiltrada por la guerrilla básicamente porque en esa tenemos dentro de esa narrativa uribista todo es culpa o todo el acto era culpa de las farc y obviamente todo tiene que ver también con con el castrochavismo que fue también otro concepto que me parece muy interesante yo creo que se ha replicado también a nivel latinoamericano de muchas formas no ha sido fue el cabellito de batalla durante mucho tiempo la idea de pensar que esto era un complot comunista en pleno siglo 21 y que ahora digamos de alguna forma lo que vemos es una erosión de esa narrativa porque utilizada durante 15 años 20 años de manera reiterada muy efectivamente en muchos casos incluso justamente pensando en el proceso de paz en colombia en la efectividad de esa narrativa pues fue fue fundamental para que hubiera ganado el no por ejemplo en el plebiscito por la paz pero vemos como hoy en día esa narrativa ya no es no les es suficiente no ya no está digamos teniendo el mismo tipo de efecto dentro de la población a pesar de que sigue habiendo gente digamos afina como mauricio le mostraba afina estas estas lógicas cada veces menos no y cada vez hay una ampliación mucho más evidente de la clase media hacia una crítica no va a pensar que es esto que estamos destinados si se quiere con las manifestaciones a convertirnos como han dicho además convertirnos a venezuela también en un en un ejemplo uno demonizado de de las victorias de la izquierda en general ver toda esta estigmatización que ya creo que conocemos en muchos en muchos países entonces a mí me parece muy importante eso porque a la vez que se va erosionando esa 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 imagen y ese sentido común autoritario no hace al mismo tiempo van emergiendo posiciones no que uno los ve por ejemplo en el descontento actual que por primera vez están digamos manifestando no de manera reactiva no una un reclamo en términos económicos sino de manera como muy como decirlo argumentada y considerada como posible una reforma en lo económico voy a tratar de explicarme mejor es decir generalmente las demandas en términos económicos que se han hecho en colombia en todas partes yo creo que en muchos de los países digamos que están o que han estado metidos dentro de la lógica neoliberal en los últimos 20 años o 30 años tiene que ver con el hecho de que siempre el modelo económico ha sido considerado como una línea roja innegociable dentro del proceso de paz en colombia una línea roja innegociable para el estado fue el modelo económico lo que estamos viendo en estos últimos años y sobre todo con estas manifestaciones es que la gente ya no está pensando que eso sea una línea roja sino que definitivamente es algo que sí se puede cambiar y esa interpelación hacia el modelo económico a mi modo de ver es fundamental y tiene mucho que ver con lo que decía mauricio hace un momento no y es que de todas maneras violencia y economía han estado muy unidos siempre no siempre han sido en los dos factores que no han podido desprenderse y por eso mismo digamos el matrimonio que hay entre el poder político y el poder económico resulta tan violento uno lo muchas de las interpretaciones que uno escucha de la violencia que se han dado en estos días tiene que ver con el el hecho de la de lo violento y agresivo que puede ser la patada de ahogado como decimos acá creo que en méxico también se dice sino la patada ahogado un régimen que ya está viendo desmoronar y tiene que ver con esa exacerbación de la violencia que en colombia uno podría decir es una violencia que ha sido así siempre lo que pasa es que a diferencia de lo que ha pasado antes pues esta vez hay millones de cámaras millones de teléfonos prendidos cada vez que la policía agrede un ciudadano o hay millones de cámaras pendientes de poder replicar en redes sociales cada uno de los agresiones que puede sufrir la gente en la calle entonces esa esta verdad esta lógica mediatizada ha hecho que esa violencia que siempre ha existido hoy en día se haga realmente hasta insoportable porque uno hay una afectación generalizada que yo creo que todos estamos saturados de repente se cortó a lena o fue si no la escuchan ustedes no yo tampoco la escucho no yo tampoco la escucho bueno pues esperemos a que regrese este ricardo quieres comentar sí porque él no se quedó ahí sí hay una digamos en relación con lo que estaba mencionando alena de digamos de ese cambio de la narrativa y de crear nuevas narrativas nuevas narrativas para el país y una sociedad no solamente mucho más mucho más incluyente una sociedad mucho más justa hemos comenzado a pensar y también lo observado dialogando con algunas personas que hemos comenzado a imaginarnos una sociedad diferente una sociedad que se va desvistiendo y va dejando de lado esa digamos la narrativa de los últimos 30 años de que había que lograr una serie de cosas que pasaban por destruir al que parecía ser el enemigo común y llevar una economía basada en la exportación de materias primas básicamente petróleo algunos otros productos y hoy lo que estamos viendo es un grupo de personas que están rebatiendo ese tipo de argumentos que están comenzando a pensar en un tipo de economía diferente que pasa por la conservación del medio ambiente por generar nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza por una economía que incorpore digamos otro tipo de consideraciones éticas que disminuye esos niveles de exclusión que promueva algunas transformaciones en la sociedad colombiana y que no necesariamente van a depender de esos mismos patrones de esos mismos patrones de acumulación del pasado y en eso hay montones de digamos montones de ideas muy novedosas y lo que yo esperaría lo que yo esperaría es que todas esas ideas novedosas y todo ese debate que se está dando alrededor de la estructura de la economía de la sociedad colombiana de alguna manera u otra nos terminen llevando nos terminen llevando a generar no solamente un nuevo país político que es lo que se está observando en estos días sino también un nuevo país económico y en lo social que reconozca esa gran diversidad que tiene nuestra sociedad y que adicionalmente ponga de manifiesto esos problemas de larga duración que van con desigualdad que tienen un componente de género que tienen un componente étnico y tradicionalmente tiene un componente regional que hasta hace muy poco tiempo en esta visión centralizada del país no se estaba considerando y que y que afortunadamente en estas últimos en estos últimos años y en esta en este movimiento han sido muy evidentes porque los que vivimos en bogotá y los que viven en otras zonas de colombia están comprendiendo la diversidad de experiencias que significa ser colombiana en distintas partes del territorio algo que ya se había discutido en el momento del proceso de paz pero que en ese momento parece que no había calado mucho pero a parecería que hoy en día si estamos intentando comprender y analizar lo que está ocurriendo en cali en otras zonas de colombia estamos comenzando a observar esas diferencias y que este debate no se puede dar como ha sido tradicionalmente de arriba abajo sino que se está comenzando a ver que en todos estos pueblos a nivel nacional y en todas las zonas de colombia están comenzando a discutir soluciones para sus regiones que se acomodan a condiciones ambientales sociales y culturales de índole locales regional y pensar que el país se puede construir a partir de todas esas de todos esos marcos de interpretación y no a partir de uno solo que viene desde arriba que es el que estaba mencionando a lena y también mencionó mauricio que se ha ido erosionando con esta visión que ha tenido encandilado al país o al menos a parte del país durante durante los últimos 20 30 años muchas gracias es que ahorita me quedé pensando en dos cosas y gracias a lena te perdimos por un momento este no y es justamente lo que lo que lo que decía ricardo no creo yo veo una serie de elementos ahí que ahorita te doy la palabra a ti mauricio es precisamente en algo que mencionó es la cómo ponerlo es en este proceso de larga duración que el gobierno hasta cierto punto va perdiendo legitimidad pero al mismo tiempo las narrativas que se habían construido de lena lo mencionó el enemigo común es aquel no la vulgarización de ciertos sectores sobre todo que son los sectores que van en contra del proyecto nacional o el regional o el local no se han transformado de decir por supuesto que no entonces bueno ahorita bueno antes de que alena este se cortara internet estaba mencionando de bueno los chivos expiatorios no que todos los países existen yo por allá podría ser este no pues que son las guerrillas infiltradas que mauricio menciona no en las manifestaciones y dices no 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 son los ladrones vándalos hay que hacerlo pero en realidad son estudiantes amas de casa abuelas un montón de personas que están manifestándose y que ya no caen dentro de esos estereotipos yo voy a decir bueno podrían ser incluso extraterrestres infiltrados o sea dentro de la narrativa del estado del gobierno ya entra cualquier cualquier elemento que vamos las generaciones ahora ya nadie se lo creen o por lo menos ya está la respuesta a todas esas narrativas entonces nada más dame un segundo mauricio para darle la palabra a lena para que termine su idea y este que antes de que se nos quedara así este y para que termine su idea y ahorita también te damos la palabra no me meto el internet durante un minuto mentira pero no la idea tenía que ver con esta cuestión de las narrativas que se que se van transformando también y lo último que quería decir rápidamente es que a la par como como estamos viendo esta cuestión de la de cómo van perdiendo peso figuras como el castro chavismo no la ejemplificación de venezuela como el futuro que no debería ser y todas esas cosas al mismo tiempo también uno ve en muchos sectores la emergencia de nuevas narrativas que me parece muy interesantes porque creo que ahí hay como uno podría hablar también de unos de nuevos sujetos políticos que están en construcción de alguna forma o sectores amplios sectores de la sociedad que se están politizando de una manera interesante y no descartaría incluso mirar esto en términos antropológicos siguiendo un poco la la pauta de lo que estaba diciendo mauricio alrededor por ejemplo de cómo se empieza a nombrar esto que llamamos antiguo antia autoritarismo uribismo y demás con el alcohol con la categoría de gente de bien a mí me parece muy interesante eso porque nunca había pasado en colombia esa manera digamos de lectura de clase en un sentido como reconocido como sentido común abiertamente y eso creo que sea lo que ha pasado en los últimos días alrededor de esta idea de de la gente de bien es un lugar interesante también para ver la manera como la gente se va posicionando frente a la lógica de pasar de la movilización social del ámbito de lo social hacia el ámbito de lo político no que creo que ahí es donde está el reto y mirar esto a futuro para dónde va pues tiene que ver con eso no como pasamos de la movilización social y el ámbito digamos del del descontento y las manifestaciones y la protesta hacia algo no hace un escenario de toma de decisiones donde pues la política tenga que hacer lo suyo eso eso gracias alena mauricio si no yo sé cuando lo que dicen ricardo y alena más que yo nada más añadiría que efectivamente hay un debilitamiento de ese lenguaje y de ese argumento de la guerrilla está detrás de todo la población está siendo manipulada en fin pero también persiste el peligro de que de que se reviva es el miedo que causa ese esa esa narrativa utilizando para ello la violencia y en ese sentido digamos ustedes o ustedes titularon este encuentro crónica de una resistencia anunciada y eso es importante porque parte de la resistencia en este caso consiste en evitar la provocación de la violencia a las manifestaciones que es una de las cosas digamos que uno de los desafíos más grandes que tiene que yo creo que yo creo que tanto en el 2019 como en este año ha habido muchos avances para resistirse a esa provocación que de dos maneras sigue existiendo y yo pienso que vale la pena digamos como pensar cuáles serían pensar más allá acerca de estrategias hoy que estrategias con ideas que ayuden a tanto a como dice alena tanto a politizar más la protesta como a a pensar el horizonte político que en la protesta desencadenaría no si entonces si es una un nuevo rumbo político que va que va a digamos a una economía más menos menos desigual más solidaria por por usar el término de la reforma tributaria o digamos a una economía más justa y que reduzca esas desigualdades que a mí efectivamente me parece importante porque si bien hay un replanteamiento entre la población en general los gobiernos de américa latina también aún se mantienen en eso que tú llamabas de erichización o sea bolsonaro tiene sigue teniendo una una cantidad impresionante de desfavorabilidad en la opinión pública y en fin así entonces yo creo que hay un trabajo que hacer allí y me parece que hay que capitalizar lo que ha funcionado bien pero todavía hay que idearse otras cosas más sería como lo único que yo añadiría pues muchas gracias es complicado el escenario sobre todo para américa latina para colombia para el caso de méxico no pensar en alternativas económicas por ejemplo cuando sabemos que sí es necesaria los estados los gobiernos necesitan tener una reforma fiscal no la pregunta es cómo la van a hacer y que no esté llegando sobre todo a los bolsillos mauricia lo mencionó el caso de méxico que quizás sea muy parecido la economía informal que es muy difícil de poder digamos rastrear en términos fiscales no y que sobre todo este pueda generar un ingreso no pero la pregunta es este pues cómo se van a generar esas reformas y sobre todo a quiénes van a impactar más sobre todo en sus bolsillos porque no solamente es pagar 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 sino que también nos queremos comer hasta cierto punto y el problema de todas esas reformas como al eno mencionado de carlos también es que dices o mal y ustedes dicen nuestras narrativas que vienen o que venimos arrastrando desde no sé llevamos 50 60 años yo le iba a contar a lena eso de la gente de bien ese concepto por ejemplo sólo vemos acá en méxico a finales del siglo 19 la gente de bien hace esto no se comporta así la mujer tiene que hacer esto esos estereotipos digamos ya no pueden ser utilizados ahora en el siglo 21 hay que buscar otro y sobre todo buscar en estas economías sobre todo este los derechos fundamentales de todas las personas y eso es algo que mencionaba este ricardo no es decir bueno o sea en la heterogeneidad tenemos que encontrar que todos tengan derechos y el acceso a una vida digna sobre todo en este caso que es colombiano y que ya el coco no es precisamente un presunto asalto de una idea una leyenda que existe la venezolización bueno desde que ya todo es este se va a convertir en toda américa latina lo que lo hemos escuchado los periódicos los medios de comunicación masiva televisión radio no lo han impulsado hasta el cansancio y obviamente ha sido muy bien utilizado por partidos políticos y plataformas del mismo tiempo para poder llevar a cabo su proyecto aprovechando vamos una frase que es completamente hueca no entonces digo yo sé que también yo sé que es tarde para los que nos están viendo este me gustaría preguntarles una una pregunta bien honesta no el futuro inmediato yo sé que las protestas quizá vayan a seguir vamos a cumplir un mes en tres días no 30 días de protestas no con distintos matices distinta fuerza distintos tipos de violencia desafortunadamente entonces y también sé mauricio mencionó que es muy difícil poder cumplir por parte del gobierno todas las demandas no estoy justificando al gobierno simplemente digo pues sí que no hay una serie de cosas que obviamente las decisiones las toman un grupo muy pequeño que está en el congreso y que pueden hacer cualquier tipo de argumento para no cumplirla o ponerlo ya sabes este dar una promesa y ahora no hacerla entonces yo quisiera preguntarles no cuál es el panorama en lo más inmediato sobre todo en derechos humanos por ejemplo o un cambio lo que está sucediendo aprovechando también de que de los movimientos no solamente es un cambio político económico sino que también hay una transformación de la sociedad no hay de los distintos grupos sociales este que están en en colombia vale bueno yo creo que frente a frente a la a lo que va a pasar aquí en en yo 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 soy de las que piensa que esto no va a cambiar no que que esto no se va a acabar no y que tampoco va a haber como mayores transformaciones y que vamos a ir hasta el momento que haya elecciones del próximo año y ahí se va un poco a decantar el asunto de a resolver yo no creo que esto se resuelva antes pienso y un poco siguiendo lo que decía ricardo hace un momento él la actitud del gobierno ha sido absolutamente cerrada es decir no han dado chance de nada ni tampoco ninguna muestra de querer negociar absolutamente nada a pesar de que se han abierto mesas de diálogo y negociación se supone con lo que se llama el comité nacional de paro que es representativo de una parte de la gente movilizada pero definitivamente no de todas pero ni siquiera allí digamos haya habido todavía grandes avances en lo que puedan hacer como negociación entonces frente a esa actitud un poco del gobierno nacional yo lo que veo es una prolongación de esta situación en la que estamos un poco irregular de movilizaciones y de represión y también como de descanso y yo creo que esto se va a perpetuar durante todo este año no sé si estoy siendo muy pesimista tal vez pero no veo digamos que haya como intencionalidad de pasar a otro nivel no y además porque creo que uno de las características que ha tenido este paro en las últimas tres semanas tiene que ver con lo que ha evidenciado y él lo decía ricardo cuando está haciendo la comparación entre entre lo que sucede en bogotá en cali es que no hay los canales no es decir este gobierno ha cerrado cerró definitivamente como los canales de la interlocución no entre la gente de la calle y los lugares donde se toman decisiones incluso hay sitios donde uno diría se desplazó como en el caso cali el lugar del alcalde el alcalde fue un poco sustituido por lo por los militares no en términos generales pero sí lo desplazaron y el alcalde no no tiene como mando ahí y ahí y esa es en comunicación no esa falta de canales se ha hecho más evidente hoy en día bogotá pasa un poco lo mismo pesar de que la alcaldía bogotá ha tenido como hoy salió por ejemplo con un cambio repentino de de posición que vamos a ver qué pasa con ello pero necesariamente digamos si si deberían pensar como esos escenarios de diálogo y negociación con la gente en un sentido no tanto de escucha no que es un poco como lo han propuesto en muchos casos la institucionalidad sino en un sentido de participación yo no creo que aquí es decir esto no se resuelve solamente abriendo espacios donde la institucionalidad resuelva el problema rápido y urgente esto no se va a resolver ahí solamente se va a resolver cuando la gente pueda tener la posibilidad de participar directamente en la toma de decisiones tengo esa idea y entonces seguramente nos iremos hasta el 2022 a las elecciones para saber qué va a pasar si hay un renuevo un relevo dentro del congreso y qué va a pasar con la presidencia también de la república y la última cosa que te quería mencionar tiene que ver con se me fue la paloma entonces ahorita cuando la vuelva a atrapar se los digo gracias elena si estaba pensando justamente lo que dices las personas colombia méxico centroamérica toda américa latina están buscando ya no la forma de representatividad política en un partido político sino que ellos quieren tener la representatividad y sobre todo la acción directa y esa es otra pregunta quizá para otro debate o para otra charla porque la si ustedes tienen elecciones el próximo año nosotros vamos a tener elecciones acá en méxico en un par de semanas en una semana no y justamente muchas de las demandas es esa no dices yo ya no quiero un representante político no yo creo que alguien que esté más cercano lo pueda hacer o como las formas de poder gestionar la participación de cada uno de los individuos bueno este ricardo mauricio ahorita en lo que vuelve la idea yo yo concuerdo con lo que estaba diciendo alena de que esto se va a ir hasta el próximo año con las elecciones primero del congreso y posteriormente de presidencia y hasta que no se resuelva eso y no se vea cómo se realinea las fuerzas políticas en el país es probable que sigamos con este tipo de movilizaciones pero yo tendría en términos un poco más positivos bueno no pues pero a pensar en el futuro en que yo creo que este despertar social si va a tener consecuencias y yo espero que tenga consecuencias en la manera como fiscalizamos como le exigimos a los representantes políticos y a las instituciones del estado que cumplan con sus funciones a pesar de los intentos que ha hecho este gobierno que son muy evidentes de pensar la sociedad todavía en términos muy decimonónicos de una estructura bastante jerárquica de cómo se toman las decisiones y de que el objetivo que el propósito del presidente de la república es mantener el orden y que cualquier cosa que intente perturbar lo va en contra de la libertad si jugamos un poco con esas palabras que aparecen en el escudo y lo está haciendo bastante mal porque digamos ya la sociedad ha cambiado el que no ha cambiado el gobierno y la percepción que tiene a las élites políticas económicas de cómo funciona de cómo funciona el país y en ese sentido yo sí soy positivo en que estas movilizaciones y pueden ayudar al menos están ayudando a que en diferentes niveles en muchas zonas del país estén hablando de los problemas de los problemas que viven a las comunidades las personas que han sido excluidas en términos históricos no solamente de los procesos de toma de decisión sino también de los beneficios que ha ido generando que se han ido generando aunque muy lentamente en una sociedad como la colombiana solamente quiero terminar que en estos días en el fin de semana por diferentes lados y el mismo meme en relación con las elecciones para la constitución de chile no sé si ustedes recibieron algo en donde simplemente decían que con la manera como chile había yo me imagino el cuadradito rectángulo que como el chile había votado para la constituyente porque ellos se habían aburrido de ser exitosos entonces me quedaba pensando en eso que estaba mencionando sobre brasil y otros países de la región en donde estos movimientos para repensar las sociedades y construir sociedades más inclusivas más justas más equitativas se ven como eso como un riesgo como un riesgo para digamos la idea del miedo externo sigue existiendo y puede que ya nos hablen de castrochavismo pero sigue sigue estando esa noción de cualquier tipo de modificación que se haga en esta estructura social económica y política lo único que puede llevar es al desastre yo creo que es algo con lo cual digamos no sé me parece que se va a exacerbar hasta el momento en que ocurran las elecciones presidenciales y puede tener algo puede generar ese riesgo de que alguna parte de los vídeos se termine digamos se termine yendo en contra de el movimiento pero pero bueno no sé qué piense mauricio o ricardo sobre eso simplemente es algo de temor yo no sé qué responder a tu pregunta ricardo o sea no me atrevo a predecir el futuro yo estoy de acuerdo con una lena en que la cosa se va a demorar ahora pienso que el punto central digamos que o mejor el primer punto que ha planteado el comité de paro y yo creo que es un punto central que es resolver para poder avanzar en el tema de los derechos humanos y el tema de los derechos del derecho a la protesta y es un mal presagio o es un mal mensaje lo que ocurrió hoy que es que la vice vicepresidenta y también canciller se fue para estados unidos y le dije a la comisión interamericana de derechos humanos que no que no vinieran de visita todavía eso no es bueno digamos no es un buen augurio ahora sin embargo hay unas cosas interesantes que están ocurriendo la presión por ejemplo del gobierno norteamericano para que el gobierno colombiano adelante investigaciones puede ser útil me sorprendo a mí mismo diciendo me sorprende yo mismo diciendo que la diplomacia gringa va a ayudar pero en este caso parece que este irónicamente parece que podría ser útil dada la dependencia económica digamos del gobierno de hoy y de colombia de los eeuu entonces yo creo que hay que digamos avanzar en ese tema de reconocimiento de la responsabilidad en el estado en los la protección a los derechos humanos o en este caso la violación a los derechos humanos de la protesta creo que si se avanza en el diálogo en ese punto si se acuerdan unas condiciones puede ser que la negociación avance pero yo creo que hay otra 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 cosa interesante que analizar que es que muchos yo no soy economista pero muchos economistas académicos en colombia están diciendo a la pandemia implica una nueva una reorientación de la economía del mundo y en momentos de crisis el sistema económico tiene que responder a esa economía de crisis y eso le va a tocar a todos los países entonces tiene que haber mayor inversión del estado tiene que haber el estado tiene que ser como dicen los económicos empleador de única de última instancia o sea si no hay empleo en el estado tiene que dar empleo y así y yo creo que el miedo que tienen como las clases políticas en américa latina y en colombia sobre todo es que si ellos crean leyes para para generar empleo y que obligan al estado a invertir más van a perder todo lo que han ganado en las últimas tres décadas de digamos de quitarle responsabilidad al estado en el bienestar de los de los ciudadanos y luego va a ser difícil volver a modificar esas leyes para volver atrás entonces pienso que a lo mejor la presión por el tema de la pandemia puede ser útil en el sentido de obligar a algunos estados a aumentar la inversión y la pronunciamiento de la alcaldesa de bogotá esta mañana digamos que no es que eso sea muy generoso no es que haya sido muy generosa ni nada pero sí muestra que en últimas algunos sectores del gobierno están diciendo bueno está bien yo voy a soltar un poquito y eso tiene que ver con una oportunidad que yo creo que tiene el comité de paro y que tiene el movimiento ahora mismo y es avanzar como decía ricardo hace un rato en las negociaciones a nivel local y a nivel regional no concentrar la negociación solamente en el nivel central nacional sino aprovechar la disponibilidad de algunos gobiernos regionales para negociar pienso que eso es una oportunidad digamos para que las cosas caminan ahora yo no creo en eso creo que es ricardo y alena tienen razón pues esos cambios no van a ser no no están cerca se van a demorar mientras menos se demore mejor pero pero se van a demorar alena ya hay perdón si me escuchan es que yo tuve un pequeño problema ahorita y de repente dije oír a mauricio pero ya volví alena tú nos debías un último comentario ya espero que haya regresado la idea si tiene que ver con lo que está diciendo mauricio justamente no tiene que ver con con cómo entender también el punto de la del miedo decir de los sectores digamos más acomodados que tienen más miedo a empobrecerse que realmente a la misma pandemia y también un poco a las posibilidades que hay de negociación en este momento o hacia dónde llevar esas negociaciones donde un poco digamos estos sectores que de todas maneras efectos económicamente importantes que se han visto afectados por por el paro y en general por por un empobrecimiento general de la gente esos mismos sectores están cediendo de alguna forma yo creo que en ese ceder pues hay una ganancia enorme porque creo que nunca haya pasado en colombia o pues por lo menos no de una manera evidente los últimos en las últimas décadas entonces frente y frente a eso creo que hay importantes posibilidades de que la cosa pueda aburrirse en las próximas semanas siempre y cuando eso sí haya digamos una una de las exigencias que sí creo que ha sido una de las ramas que es transversal a todas las regiones del país tiene que ver con con la no impunidad frente a los estos crímenes que han sucedido en las últimas tres semanas contra una por una reforma de la policía y por el desmonte del smart que insisto este tema de la policía me parece muy interesante porque es una cosa que está en muchos países lo que no es una exclusividad del caso colombiano lo hemos visto en eeuu lo hemos visto en chile lo hemos visto en ecuador lo hemos visto no sé hay muchas experiencias justamente donde la fuerza pública en este momento de cómo está en un nivel de legitimidad social que valdría la pena comprender mejor lo que es lo que está sucediendo que tanto tiene que ver la pandemia o no porque ahora toda la culpa se le echan a la pandemia en general cuando realmente lo que hay es una crisis que viene alimentándose desde hace muchos años sobre todo en el caso latinoamericano y que hoy realmente lo que está es explotando en un sentido muy territorializado muy a la colombiana que en colombia en méxico muy a la mexicana y así sucesivamente hay muchas gracias y colés que me quedo pensando en qué tenemos que analizar más las fuerzas del orden público la idea que tenemos interiorizada de cómo nos pensamos que el estado tiene el último gobierno tiene la última palabra sobre cómo mantener la paz y el cómo poder mantener el equilibrio sobre todo bueno iba a decir a las ciudades pero en realidad bueno es donde vemos las manifestaciones quizá con mayor fuerza no pero este yo les quiero dar las gracias este vamos a cerrar aquí también es un poco tarde y yo les quiero agradecer muchísimo por darnos este contexto todas estas variables que hemos estado bueno escuchando los problemas de un contexto que es cercano pero al mismo tiempo es ajeno sobre todo para méxico no no es que este podemos ver las noticias pero no todos los días tenemos la oportunidad de platicar con colegas no con relación a temas específicos donde se están llevando a cabo ahorita una serie de más y manifestaciones y donde al mismo tiempo no estamos viendo un proceso social de transformación que esperemos llegue con muchísima profundidad y que nos ayuda a comprender más y sobre todo mejorar las condiciones de vida de las personas de las distintas regiones de colombia a nombre de la ena hace y deseo les quiero dar las gracias no al ena ricardo a mauricio no y yo espero yo yo sí espero yo no 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 me atrevo a hacer este porque no conozco bien el contexto solamente lo que puedo seguir en redes sociales lo que este lo que ustedes me puedan contar no es lo que yo puedo leer en las noticias es precisamente de mi jole yo sí espero sobre todo de que las brechas económicas y políticas se cierren sobre todo para poder encontrar una vida digna sobre todo para todos los colombianos y sobre todo una salida que beneficia a todos en su gusta medida obviamente entonces bueno pues mucha fuerza para todos en sus distintas este bueno son sus instituciones porque aquí todos somos este profesores somos académicos no es difícil llevar a cabo la situación este no en un paro a la mitad de la pandemia también y sobre todo también un proceso de vacunación que va lento es algo que me comentaba mauricio en un momento en donde también eso agrega un elemento más al malestar social de que todavía no vemos la luz al final del túnel o un momento en que podamos decir bueno esto ya se va a atenuar y podemos encontrar una mejora no un poco más inmediata pero pues les quiero dar las gracias otra vez les mando un abrazo a todos es también un momento de descansar o bueno los que tienen pendientes pues también trabajar muchísimas gracias ha sido un verdadero placer estar con ustedes acá a los que nos están viendo este los medios sociales no este simplemente voy a hacer un último comentario es nuestros colegas acá que nos hicieron el favor de comentarnos darnos un contexto un poquito del futuro no todos están ahora sí que metidos en una dinámica histórica con dinámica histórica y además son conocedores del contexto colombiano que para nosotros debería ser no un elemento más para poder comprender nuestra realidad entonces les mando un abrazo muy grande hasta allá y espero poder ver gracias ricardo gracias a ustedes no ha sido un placer muchísimas gracias por compartir su tiempo y sus ideas a ustedes muchas gracias ya no digo gracias a ustedes chao chao